Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Dupla regional mixta se corona en el tenis de mesa escolar. Importante anuncio para combatir la brecha digital en el mundo rural. En Milipeuco se llevará a cabo la primera versión del duatlón Pioneros Allipen. Seremi Buyepan entrega recomendación satisfactoria para construcción del nuevo cuartel de bomberos. Se cumplen 65 años de la primera transmisión inalámbrica de TV en Chile. Iniciamos las noticias de hoy con esta nota deportiva. Los tenistas de mesa Mía San Martín y Alonso Pacheco, oriundos de la ciudad de Angol, resultaron campeones en los Juegos Nacionales Escolares 2022 en la categoría duplas. Al derrotar a su rival más fuerte del certamen, los de la región metropolitana Catalina Ramírez y Jesús Catalán, en un duelo resuelto en el gimnasio del Liceo Artístico Alexander Graham Bell de la ciudad de Villarrica. Junto a Pucón están recibiendo este certamen nacional estudiantil, además en las disciplinas de voleibol, judo y ajedrez, tanto femenino como masculino. En un estrechísimo partido, los representantes de la Araucanía se quedaron con el duelo al máximo de 5 set, con parciales de 11-7, 11-7, 4-11, 5-11 y 11-9, apropiándose los representantes regionales del podio y seguidos por las regiones metropolitana Los Lago y Maule. Escuchemos al entrenador de la dupla ganadora. La preparación, la constancia, la responsabilidad, el sacrificio. Estos chicos entrenan 5 o 6 veces por semana. El trabajo enorme de los padres que están acá, siempre detrás de ellos. Acá está el papá de Alonso, Enrique Pacheco, está la mamá de Nia, que es la señora Nancy. Estos niños de los cuatro fines de semana que tienen el mes, dos andan compitiendo, preparándose. Y eso lo pudieron ahora llevar a cabo acá en estas definiciones. Alonso Pacheco viene llegando de un panamericano. Andaba en República Dominicana hace un par de semanas. No ha descansado nada. Se preparó, entrenó en la semana. Entrenamos el sábado pasado, después fue el domingo un campeonato. Llegamos el lunes acá y está compitiendo. Así que eso es el trabajo, la constancia, el sacrificio y el esfuerzo de los pequeños y de sus padres, que nunca lo han dejado. En otro tema vamos con esta nota relacionada con la agricultura. En Chile la brecha rural es la más evidente. Las regiones con penetración más baja del país son la Araucanía con 33%, Ñuble con 33,8% y Maule con 37,4%. Precisamente las regiones más agrícolas. Las comunas sin acceso o acceso parcial a banda ancha fija están en las zonas campesinas de Chile. Por lo mismo, el impulso y la urgencia de la implementación del Plan Nacional de Conectividad Digital Rural, el que contempla que el Ministerio de Agricultura, por medio de sus servicios asociados, articulen, junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, al ecosistema digital y a la institucionalidad del Estado, el esfuerzo público y privado para desplegar acciones e iniciativas que apunten a disminuir las barreras y brechas de acceso, cobertura, uso, asequibilidad, competencias y habilidades que se expresan mayormente en los territorios rurales, avanzando la universalidad, inclusión, equidad y acceso a la conectividad digital con mínimos básicos que permitan a la ciudadanía un bienestar digital digno y a una conectividad significativa. Se pretende que a través del trabajo mancomunado de FUCOA, INDAP, SAC, CONAF, INEA, Jodepa, FIA, SIREN, junto a Subtel, los municipios, más la iniciativa privada y emprendedora, se logra aplacar la brecha digital rural y dar un paso a un Chile conectado y así hacer posible levantar información desde los propios territorios, desplegar iniciativas oportunas y con una visión audaz y de gran alcance, expandir la infraestructura digital, lograr la conectividad universal, crear ecosistemas digitales y tecnológicos regionales y también locales. En esta línea y en la actualidad se lleva adelante el proyecto Fibra Óptica Nacional y el proyecto Conectividad para la Educación, inversión de recursos entre ambos de más de 88.000 millones de pesos, esfuerzos convergentes para los requerimientos de las 263 comunes rurales del país durante el periodo de ejecución que la Subtel considera para el 2022-2023. Veamos la nota. La Expo Chile Agrícola tiene mucha importancia, particularmente este año, porque como ha dicho el Presidente de la República, los chilenos quieren seguridad, seguridad ciudadana, seguridad social y también seguridad económica. Y para esto es fundamental la seguridad alimentaria. Hemos logrado quintuplicar crédito agrícola, hemos logrado mejorar las asistencias técnicas y terminar con la baja de los cultivos anuales. Pero hay que seguir fortaleciendo este trabajo por la seguridad alimentaria, recursos nuevos, convergentes además, por los gobiernos regionales. Se está trabajando en aquello, muy importante, los grandes acuerdos para la reforma tributaria. Pero en esta Expo de este año estamos mostrando los resultados, debates clave, seguridad y soberanía alimentaria. También la importancia de la innovación de la territorialidad, de recuperar también mayor producción en cereales propios, y lo mismo en legumbres, y también innovaciones de todo tipo. Pero finalmente, y por eso junto al subsecretario José Guajardo, agradecemos la presencia de la Sotel y del subsecretario Claudia Araya. Es fundamental que la agricultura familiar campesina tenga acceso a internet de calidad, particularmente las mujeres y las comunidades que no tienen posibilidades de comercialización, de hacer trámite, de poder capacitarse en distintas modalidades online. Y como les contaba, después de tres años a la baja, y una década a la baja, logramos empatar en los cultivos tradicionales, incluso todo indica que en trigo, y esperamos, estamos trabajando con la mesa de los maiceros, que en maíz también tengamos incluso mejoras. Lo mismo, todo un trabajo integral con los productores de arroz, funcionaron los agroseguros, se les aportó con un millón de pesos a los distintos productores, en la zona de Parral, San Carlos, como parte de las tareas que el Ministerio ha hecho. Todo el programa que se llama de cultivos anuales, o cultivos tradicionales, se ve fortalecida. Y servicios clave, acá está Línea, que tiene la directora nacional de Línea, Iris Lobos, se anunció el Plan Nacional de Semillas. Hay semillas que están conservadas, semillas que se han mejorado, se han limpiado, como se llama técnicamente, y están disponibles para trabajo convergente con los agricultores, y con INDAP y con los gobiernos regionales, para tener durante el año 2023, hagamos, movilicemos, como logramos mejorar en cultivos de cereales, logremos recuperar producción de legumbres como una de las tareas nacionales. Junto a eso, INDAP, el SAC, todos los servicios han estado mejorando, y el FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, haciendo enormes logros en agricultura de precisión e innovaciones. Acá se encuentra uno de los líderes de Hortec, que es todo el sector hortícola, para dar seguridad alimentaria, producción de verduras frescas, tomates y todos los productos vegetales que estén disponibles a las familias, como lo hemos demostrado. Cambiando de tema, veamos esta actividad deportiva en la Comuna de Melipeuco. El próximo sábado 15 de octubre, a partir de las 9.30 horas, y con la participación de 150 competidores, con categorías que van desde los 14 años, en la Comuna de Melipeuco, se vivirá un nuevo evento deportivo, con la realización del primer Duatlón Pioneros Allipen. Esta instancia deportiva, que considera un desafío completo y en modalidad dupla, con inscripciones a través de la página web ticketsport.cl, contará con un recorrido de 4 kilómetros de trote, ida y regreso hasta el puente Guayerupe, 30 kilómetros de bicicleta hasta el cruce a Santa María del Llaima, y que finaliza con un tramo de 10 kilómetros de trote, busca posicionarse como un panorama imperdible para quienes gustan del running y el ciclismo. En importantes paisajes, bordeando el río Allipen, es la cordillerana Comuna de la Araucanía. Veamos la nota. Bueno, es que a todos invitados, para participar este 15 de octubre, al primer Duatlón, en su primera versión, en la Comuna de Melipeuco, el Pioneros Duatlón Allipen 2022, donde tenemos 4 kilómetros de trote, 30 kilómetros de bici, y generalizamos con 10 kilómetros de trote en las transiciones en la Plaza de Armas de Melipeuco. Todo el recorrido es en pavimento, y la ruta está impecable para que los competidores puedan ir en su bicicleta de ruta, o los que no pueden tener esa opción de bicicleta, tenemos la alternativa de mountain bike. ¿Cuántas personas esperan esta actividad? Tenemos 150 personas que pueden llegar a participar en esta actividad. El portal de inscripciones está a través de la página de www.ticketsport.cl, y las inscripciones están habidas. Comenzamos sin duda con todo el turismo en Melipeuco, a vivir una experiencia inolvidable allá en la comuna cordillerana, y por supuesto con las fronteras abiertas esperamos recibir a turistas de todo el mundo, y todas estas actividades que hoy día estamos programando en conjunto con las empresas privadas y también la municipalidad de Melipeuco, queremos justamente reactivar esta economía que ha bajado, sobre todo con respecto al turismo, ha bajado considerablemente, por lo tanto esperamos reactivarlo e invitar a todas las personas para que vayan a Melipeuco, se sientan seguros. Sabemos que hay un tema bien delicado con respecto a que la Araucanía siempre ha sido un poco marginada o mal marginada por esta zona roja, pero en Melipeuco tenemos todas las garantías para que ustedes también puedan disfrutar con tranquilidad en familia, y como siempre lo hemos dicho, lo esperamos con los brazos más que abiertos para que puedan disfrutar. Bueno, el turismo para nuestro gobierno regional es uno de los ejes principales del desarrollo productivo de la Araucanía, es por eso que hemos liderado diferentes herramientas en las cuales nuestros emprendedores del turismo han participado. Estas iniciativas como las que vamos a ver el día 15 de octubre con esta Dudatlón, para nosotros son muy importantes porque por una parte fomentan obviamente el deporte en nuestra zona, pero por otra parte cada uno de los atletas que van a ser de nuestra región van a ser embajadores de nuestra Araucanía, y por otro lado vamos a poder mostrar las bellezas que esta zona de nuestra cordillera tienen nuestros emprendedores de la zona de Melipeuco, hemos estado trabajando hace mucho tiempo con ellos, están preparados para recibir este evento de primer nivel, y es la línea en la cual nuestro gobierno regional quiere comenzar y trabajar. Cuando hablamos de Araucanía, de turismo, hablamos de este turismo de intereses especiales, hablamos de este turismo bien posesionado que tenemos, que siempre hemos dicho, por un lado tenemos las maravillas que somos bendecidos como región y que podemos mostrar, pero lo más bonito de nuestra Araucanía es la calidad de su gente, y no tengo dudas que en la comuna de Melipeuco todos los deportistas que van a participar, sus familias y el público que nos va a acompañar van a poder vivir y gozar de esta buena atención, así que todos muy invitados a seguir disfrutando de nuestra Araucanía, a seguir conociendo este tremendo potencial que como región tenemos, y por sobre todo a disfrutar del deporte que también es muy importante. Deporte y turismo son dos actividades que se pueden realizar de la mano y que potencian la imagen de nuestro trabajo. En otro tema veamos esta buena noticia para la comuna de Pucón. Cerca de 10 años transcurrieron para que por fin el proyecto que contempla la reposición del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Pucón recibiera la recomendación satisfactoria por el área de inversiones de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Araucanía. Así lo dio a conocer la seremia de la cartera Mariela Guillipán en su visita a la Comuna Lacustre, donde se reunió con los altos mandos del Cuerpo de Bombero, el alcalde Carlos Barra, autoridades y voluntarios y voluntarias de la compañía. La aprobación del proyecto que lleva casi una década en tramitación permitirá beneficiar de manera directa a más de 30 voluntarios y voluntarias de la Tercera Compañía de Bomberos de Pucón y de manera indirecta a cerca de 132.000 habitantes de la zona, sumado a los turistas que cada año acuden de manera masiva a este territorio de la región. El programa arquitectónico del proyecto considera una edificación en dos niveles, con un tamaño proyectado de 782 metros cuadrados y una inversión de 2.533 millones de pesos. La construcción contempla áreas administrativas, operativas y de servicios generales, además de circulaciones y muros. Veamos la nota. Sí, fueron varios años, no menos de 10. Pero hoy día hemos llegado al final de la meta y nos han traído una grata noticia a la señora Ceremi de Midesa. Agradecemos la presencia de ella, que se esmeró también para que este trámite estuviera listo en el menor tiempo posible. Estoy feliz de poder ser parte de este gran proyecto que va a tener un coste de 2.500 millones de pesos con 780 metros cuadrados de construcción, con una arquitectura de primer nivel. Por lo tanto, yo creo que hoy día el cuerpo de Bombero Pucón y su tercera compañía se van a sentir orgullosos que en el mediano plazo van a tener ellos su cuartel propio, dándole satisfacción y seguridad a toda la ciudadanía de Pucón. Quiero agradecer la visita de acá, de ustedes, porque esto es un sueño para nosotros, porque de tantos años que hemos estado en este trabajo y hoy día ya vemos que es una realidad. Pucón, como es, lo dijo el alcalde, la zona más importante del turismo del sur de Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados porque Pucón está creciendo día a día y ya nosotros estamos quedando atrás porque las necesidades son muchas y tenemos que tener buenas máquinas y también una buena casa para poder salir y incentivar a nuestros voluntarios jóvenes. Hoy día nos encontramos en la comuna de Pucón, en la tercera compañía de bomberos, dando una muy buena noticia vinculada al proyecto de reposición de la compañía. Este proyecto se enmarca en el plan del Buen Vivir y es por eso que hoy día quisimos desplazarnos a esta comuna e informarle directamente a los bomberos. Dentro de este plan hemos generado una serie de acciones, hemos trabajado con los distintos equipos, no tan solo desde la Serenidad de Desarrollo Social, sino con el municipio y con otros servicios vinculados a este proyecto. Y es ahí donde hemos podido agilizar la aprobación satisfactoria para que este proyecto pueda continuar su proceso y contar con los recursos que son tan necesarios para poder llegar a abrir las puertas de un cuartel tan necesario para la comuna y para los bomberos. Para terminar las noticias locales, veamos esta nota histórica. El 5 de octubre de 1957 marcó un hito en la historia de nuestro país al realizarse la primera transmisión televisiva inalámbrica desde la Universidad Católica de Valparaíso y con la presencia del presidente Carlos Ibáñez del Campo al diario La Unión, ubicado frente a la Plaza Victoria y cubriendo una distancia de 1,5 kilómetros. Han pasado 65 años desde el icónico momento en el que jóvenes académicos y estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la PUC, liderados por el profesor Carlos Meléndez, concretaban desde el subterráneo de la Casa Central el sueño de que fuera Valparaíso la ciudad en la que la televisión nacional daba sus primeros y seguros pasos. Una tarea no menor que demandó un exactivo esfuerzo por hacer realidad este sueño. De hecho, el sistema fue desarrollado prácticamente por completo por estudiantes de la carrera y la primera cámara utilizada fue construida por Carlos Holtzmann, estudiante de la Escuela de Electrónica de la UCB, bajo la dirección de su director, el ingeniero Carlos Meléndez Infante. Para conmemorar este importante acontecimiento en la historia de la televisión chilena, en la Universidad Católica de Valparaíso se llevó a cabo una ceremonia en la que se recordó este importante momento y se homenajeó a quienes contribuyeron a dar forma a la UCB TV. Además, se descubrió una placa conmemorativa con la leyenda, aquí se realizó la primera transmisión de televisión en Chile. Veamos la nota. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una alegría celebrar los 65 años del canal de televisión de la universidad, UCB Televisión. A través de este canal estamos contribuyendo fuertemente a la ciudad, a la región, al país. Pensamos que a través de los medios de comunicación, como UCB Televisión, la radio, estamos fortaleciendo el desarrollo cultural de las personas. Y por lo tanto, un saludo a todas las personas que han trabajado en el canal y también a las personas que actualmente están desarrollando los programas de televisión. La verdad es que en el año 2022 la televisión que la gente hoy día puede ver es una televisión completamente distinta a lo que fue en su origen. Hoy día tenemos una televisión multiplataforma que está conectada por todos los dispositivos que están en un hogar, pero la verdad es que eso no sería posible si es que no hubiese sido hace 65 años atrás en esta universidad, esa primera transmisión experimental, el paso que da Chile para poder llegar a tener una televisión. Una televisión que primero tenía un foco muy universitario. Acá primero en la Universidad Católica del Paraíso, luego yo a las universidades de Santiago. Logramos que hubiera una educación que tenía como foco la educación y la información. Hoy día tenemos una televisión que entretiene, pero que ha acompañado en todos y cada uno de los hitos durante estos 65 años que la ciudadanía pueda recordar a lo largo de sus vidas. Cada hito deportivo, cada hito cultural, cada hito político y el fortalecimiento de la democracia a través de estos medios de comunicación. La verdad, la televisión ha sido fundamental en la historia reciente de Chile y no tengo ninguna duda, lo va a seguir siendo. Y es por eso que agradecemos a UCB Televisión por todo lo que ha hecho durante estas décadas y por lo que sabemos va a seguir haciendo. Una de las cosas importantes, interesantes de lo que me ha tocado vivir hoy día es esta invitación a UCB Televisión, quienes fueron los pioneros, los que por primera vez hicieron todos los engendros electrónicos para poder llegar a una emisión, para poder hacer algunos programas que así fueron evolucionando, evolucionando hasta que me tocó a mí. De repente, no me acuerdo qué año, no me pregunten, pero mi memoria va en camino al Alzheimer. Pero me acuerdo perfectamente que la propuesta de haber hecho un programa educativo, que lo hice durante muchos años, subdividiendo tiempos, con UCB Televisión y con Canal 13, porque, bueno, así fue mi vida. Y en UCB Televisión no solamente hice eso, sino que también fui dando datos interesantes acerca del mundo curioso, relevante, anecdótico y pintoresco y hasta sorprendente. De ahí nace la idea de hacer datos también ecológicos con Cree Forestin. Aunque ustedes no crean, lo inventé yo. Y lo hicimos con la CONAF. Así que hay varios segmentos de programas que hicimos en UCB Televisión. A continuación, van para Noticias Internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. La escritora francesa Annie Arnault es la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año. La obra de Arnault es mayoritariamente autobiográfica y gira en torno a las diferencias de clase y la discriminación por cuestiones de género, entre otras temáticas. La Academia Sueca destacó la valentía de su prosa y la agudeza en su análisis sociológico. Arnault, de 82 años, es la décimo séptima mujer en recibir el Nobel de Literatura, dotado con 911.000 dólares. Más de 30 personas, entre ellas 22 niños, murieron en un tiroteo registrado este jueves en una guardería del noreste de Tailandia. El violento ataque dejó además 15 heridos, ocho de ellos en estado grave. La policía local indicó que el sospechoso, identificado como un exoficial de la policía de 34 años, se suicidó tras el ataque. Entre las víctimas figuran su esposa y su hijo. La agencia Fitch rebajó la calificación crediticia del Reino Unido de estable a negativa. Es la reacción de los mercados al discurso de la primera ministra Liz Truss en el Congreso del Partido Conservador. Truss aseguró que los recortes de impuestos incluidos en su plan económico impulsarán el crecimiento. Los analistas, en cambio, preven un aumento significativo del déficit que podría comprometer la solvencia del país. En los mercados de divisas, la libra esterlina sigue retrocediendo en su cotización frente al dólar. Al menos 18 personas fueron asesinadas en un doble ataque armado en el municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en el Estado Mexicano de Guerrero. Entre las víctimas figura el alcalde Conrado Mendoza Almeida, su padre y varios funcionarios más. El primer ataque fue contra la sede del Palacio Municipal, mientras que el segundo ocurrió en un lugar cercano en donde se desarrollaba una reunión encabezada por el alcalde. El ataque se lo adjudicó el grupo criminal Los Tequileros, que se disputa esa zona con otra organización criminal del vecino Estado de Michoacán. Un nuevo enfrentamiento en una cárcel de Ecuador dejó al menos 5 muertos y 11 heridos este miércoles, solo dos días después de que 16 reos murieran en una trifulca entre bandas en otro presidio del país. El hecho ocurrió en la prisión Guayas 1, ubicada en el puerto de Guayaquil, escenario de las peores masacres carcelarias de la nación y que desde principios de 2021 dejan ya más de 400 fallecidos. Luego de quedar informados del acontecimiento nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan chubascos ocasionales con una mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados. Angola estará con chubascos ocasionales, 5 grados de mínima y 15 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con chubascos ocasionales, 7 grados de mínima y 13 grados de máxima. Villarrica se presentará con cielos nublados y chubascos, 4 grados de mínima y 12 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl. Nos vemos en una próxima edición de Informatec. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!